No hace el error, es que se enfusca el mío, ¿no? Y como se enfusca el mío, se enfusca el de Finn y vamos sin cadena. No, y algo me dice que donde vaya el tuyo va el mío. Sí. ¿Viste que Manzana es un poco más pequeña que Liam? Sí, me doy cuenta. A ver, se están picando en Terrier, no sé si se estoy dando cuenta. No es un... Creo que el pic es más con el de Finn, ¿eh? Creo que Manzana tiene otras intenciones. No picar. Bueno, soy picar, pero la flor... Bueno, que se la pique mejor. Casi me mata tu caballo, literalmente. Y ahora que se le pone delante para que no la adelante, chisjoles. No, pues casi me mata el retorno. Con pota tuyo, vámonos por aquí. Casi me mata de una cosa, ¿eh? Uff, pero... Bueno, y a mí me... Escúchame, Camille. A mí me mandó a volar por todo Valentine también, ¿eh? No, ya, y Fugia le demostró un poco lo que se llama retorno. No, 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 no. No, ya está, ya está, se ha picado. Ya está. Es que... y enTeñe峰. Y enTeñe峰. ¡Corre que rumah está a ver super profesional. al anderen estudiantes, los peres de las vidas europeos年的 suable. umedicart retall esto va a ser un circo de esos eh!? si si si, algo me dice que sí miras Yo creo que el de fin mientras no delante el mío no se arranca, fin, agarradlo. Y algo me dice que... ¿Cómo se llama? ¿Manzanita? ¿Manzana? Manzana. Y algo me dice que manzana lo que quiera arrancar es otra cosa. Tengo una sensación de que alguien nos está siguiendo. No, por eso Fugia está como muy alerta. Sí, sí, sí. Fugia, no. 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 Pues que... Me está sonriendo, ¿por qué me sonríe? Oh, no. Creo que se va a arrancar entre... No, no, no. Creo que es porque desafió al que estaba detrás y no vino. Bueno. Este va a estar muy importante. Mi ropa está viejísima, Dios. Mi vecino. Ha arrancado. Arrancó. 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 ¿Qué tal se siente, manzana? Eh... Va sola. Literalmente. Es una barbaridad, los gretones. Son unos caballos, fuah. Bueno, es que lo digo literalmente, que vas detrás del suyo. O sea, tú tranquilísimo. No, sí, sí, sí. O sea, relativo. Me estoy agarrado como si mi vida dependiese de ello, porque depende de ello. Creo que hemos perdido el fin. No, ¿sabes? Uh-huh. Ah, no, no, sigue, no, sigue. Un poco de ley. Hostia. A ver, será aquí en la montaña de atrás, ¿no? Ahí atrás. Vamos. ¿Vosotros tenéis algún aviso por aquí? Sí, correcto. No. Yo tengo uno cerca de mi rancho abajo. Ah. Y otro por la zona de Rhodes. Pero si Bia tiene uno por aquí... Sí, vamos a ver. Bia, cielo. ¿Tienes algún aviso por aquí o que estamos buscando ese también? Sí. Yo tenía rabiso en la zona de... ...gracias para que... ...golpea los ojos. Ah, ah, ah. Ah, pues... Pues... Chitón y a seguir. Sí, sí. Yo no, porque es el que llevas tú, de hecho. Yo estuve aquí en esta mina. Yo creo que también. Hay unas estatuas. Ah. Sí. Bastante bien. Sí. Son seis hombres de... ...desnudos. Ah, con unas estatuas de una que atuja mitológica. No estéis muy cerca porque como aparezcan lobos, vamos a ir todo el mundo al suelo. Ya, pues... Fujia ya tiene ganas de patear, ¿no? Sí, bueno. Pero yo hablo de nosotros. No, los bretones no se asustan de los lobos. No, de hecho van a poner ellos de cabeza. No, pero los vuestros sí. No, no, con bota no. ¿No? No. Antes se pisa un. Ah, pero entonces no he dicho nada. La verdad es que los bretones yo no los entiendo. Tú disparas al lado suyo y te miran en plan, ¿ya? ¿Ya o qué? O sea, acerca un lobo a ti y al caballo en plan. Muerde la bala. Muerde la bala y de morder tan fuerte te dispara a ti. Literalmente. O sea, viene un lobo y le dice, te voy a comer. Y al caballo le mira y le dice, ah sí. Y le muerde. Básicamente. O sea, los bretones... ¿A quién me recuerda esa situación? Este era el campo de rosas que los dijeron, lobos. Pues entonces asustad. No, no, no jajo. No, no. Siquito. No. 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 Pues yo creo que sí se ha asustado, eh, me llegó así. Sí, sí. Sí se ha asustado, sí, se ha asustado, eh. Sí, sí. Se ha asustado. Se ha asustado. Dios, mandé a un lobo por los aires literalmente, con el elefante. Se ha asustado. No, no, que le disparé con esto y salió volando. Estaba guardándome el campo de rosas. Eh, que no se asustan de qué, el mío sí se ha asustado. Sí, el mío también. ¿Sí? Sí. Creo que se asustó por el arma, eh. No, no, no. Antes de dispararse a su pan. Pues yo estuve con manzana antes y te digo, no se me asustaba de los lobos. Bueno, quizás depende de la zona y todo eso porque en el cuarto se siente la presa. Sí. Claro. O quizá también puede ser que estábamos corriendo, galopando. Pero... Claro, en ese momento no puede... Ya con el... Pues como nos pasa a nosotros los humanos y vamos... Hmm. Es que con el corazón a mil, somos más propensos a no pensarlo mucho. Claro. Yo quiero esta casa. Claro, claro. Y te la... ¡La conseguiremos! ¡La conseguiremos! ¡Oh! No, tranquilo. Que te... Que... Es verdad, que aún tengo que comprarla a tu casa. Venga. Es verdad, la casa del lago ya la has elegido. Eh... No. Puedes coger el que está su de Bonetine. Mmm... 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 Sí. Cuidado. Vale. Compota. Claro que compota, se lo pasa desde aquí. ¿Compota? Sí. Se lo pasa bien, ¿no? En este camino. Sí. Es mío, va tranquilo. Está acostumbrado de venir aquí. A ver. Casi todos los días venimos. Claro, lo danes. Yo casi todos los días venía con la yoga. Vamos. Tengo que probar pasachos. Yo creo que pueden ir. Mmm... Pues... Así si es el viejo camino, ¿sí? No, no, no... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Puedes! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Puedes! Sí, la verdad. Nosotros volvimos en una de las primeras veces, pero no tenemos que arreglar solos. Bueno, de hecho es la primera, concretamente. Sigamos. Fugia se siente atraído. Le da curiosidad. Eso no es una de esas bolas que cae del cielo. Falece. Vaya espectáculo. Ay dios tío, que remuelto en esta parte. Me estoy mareando hasta yo. Uy. Si, si, uy, verás y luego, verás, que posee el remuevo adentro. Gracias el gato otra vez. Ahora que no pienso, ¿ya te has conseguido una matrona? No. Ah, mira la torre Tesla. Coño, se vende. Si. No toquen la bola, te da algo, no sé. Sí, sí, Hernán. Me dio un telele. Telele. Telelele. 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 Telele. Telelele. Adelantarse. 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 Corre, 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 corre. Suena ahí al frente, eh. En cuanto estéis encima, vamos a verlo prisa, que ese es el primero de los cuatro que haces. Es que viste como no se asusta. Vale, 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 vale. A ver, yo esperar lo mismo, pero que no es la primera vez que veo que alguien muere, parido. No, no, de hecho, Fujia se quedó tieso y le pegó un tiro al pumo aquí detrás. Ajá, joder. Sí. Fujia dijo, confía en ti. Vamos. Y hala, me lo llevo de recompensa. Ah, pues tiene que estar dentro de esta zona de carga. De hecho, yo te recomendaría ir primero. Mira. ¿Dónde lo vimos la última vez? Aquí. Aquí estaba bajando. Sí. 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 Es el lynch ese de vuestros caballos, ¿no? ¿Eh? Sí, sí. 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 Te grabé, vamos a venir. Sí. 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 No. 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 No, no. No, no. No. Queto, quieto, sube, sube, sube. ¡Uy, me he visto un poquito... No, yo también. Sí, sí, sí. Ah, pues… Pueblo para el recusar. No. Me he enterado hoy de lo que ocurre. Es que... Todo el mundo tenemos más o menos los mismos avisos. Vale. Y cada luna puede llegar a salir. ¿Pero qué pasa? Actualmente somos cinco o seis establos abiertos. Eso quiere decir que o somos el establo más rápido en llegar o no lo tenemos. Así que lo que tocará es o madrugar mucho, o alquilar muchos globos. Con alguien que se estaba sin competencia. Pues ahora tenemos a los West, a los Fissers... Al... 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 Ya sabe a qué me refiero... ¿Tumbleweed? No sé cómo se llama pero es el de Blackwater y creo, perdón, se me escapó un bostazo. Y creo que ya, creo. Pues aquí no apareció el que es como Truk. Vale. Pues vamos un momento a Blackwater y partimos hacia otro de los estos gays. Tenemos uno justo aquí al lado de Rooks. ¿Sí? Ah, pues vamos a por el bostco. Que es el que tú llevas diciendo desde el principio, que es el que se parece mucho a Truk. No sé si te acuerdas de Truk. ¿El que tenía Draco? No, es que no sé si era Draco, uno de vuestros compañeros cogió a ese, ¿no? No, Truk fue el primero que conseguí yo incluso antes de ser promotor. Ah, vale. Vale, vale, sí, ya me acuerdo. Que fue un regalo. Vale, sí, sí me acuerdo. Por ayudarme con muchas cosas, déjamelo ahí. Me han dicho los niños que estaba Cardi por ahí, verás. Está... ¿Eh? Todo bien. Ah, parece que era abierto el salón. ¿Con eso? Sí. Ah, perfecto pues. A ver, a mí se me dijo que yo no tenía que preocuparme, así que yo no me preocupo. El día en que Villa me diga, preocúpate, ese día ya igual no está todo tan bien. Ah, ya, ya. Igual ese día yo ya, yo, yo ya he cogido y he dejado la placa. Que gano no me faltan, yo, eh. Ese día, ese día le aceptaré en el establo porque creo que dos de nuestros trabajadores se han ido con vosotros. ¿Qué? ¿En serio? Ah, los Robins. Uh-huh. Me cago en Dios. Que eran los que se estaban dedicando a plantar en nuestro establo. Pues yo lo que te digo, yo... Hay veces que batallo, eh, te lo juro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, con lo de los series y... Uy, 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 uy. Hiciste una hija de amor. Sí. Y eso me preocupa porque empiezan ya con los amoríos, problemas por amores, y todo eso y es como... ¿Por qué? ¿Por qué crees que mi padre me lo prohibió? A ver, ya, pero que no te pueda ni follar a me y... hijo. No, no, no. Es que él me lo explicó porque. Ah, ¿está leyendo? No, 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 no. Calla, 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 calla. Eh, vale. ¿Ya? Vale, ya, ya. Sí, sí. Pues yo es eso, no sé. Eh... Hay veces que me saturo porque... Uff. Tiene suerte que estoy yo. Sí. Y Thomas por otro lado. No, pero lo que pasa es que, claro, esta vez, pues la movida afectó también a Thomas, que es que no entiendo por qué meterle, o sea... No sé. A mí, a mí creo que también casi me salpicó, eh, pero... la gente tiene mucho cuidado conmigo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coña ha pasado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coña ha pasado? Yo no sé. Sí. Ay. Dios, fuya, te pusiste la reacción para preocuparte, madre mía. Hoy no es mi día. Hoy no es mi día, hoy no es mi día. Ay. Pues yo es lo que te digo, no sé. Eh... Te acabo un poco cansada, o... Si, si hazme caso que te entiendo, o... Puede ser tranquilo, por favor. Si, si te entiendo. Es que me gusta fulanito, me gusta minganito, es que antonito, es que pibito, es que... sucusito...